Televisa presenta Más ágil que una tortuga Más fuerte que un ratón Más noble que una lechuga Tu escudo es un corazón Es el Chapulín Colorado Interpretado por el súper comediante Chespirito Con Carlos Villagrán Florinda Mesa Y Yula Pozo Dirección Enrique Segoviano En esta ocasión presentamos un episodio titulado ¿Quién dijo que Sansón no tenía un pelo de tonto? ¿Quién dijo que Sansón no tenía un pelo de tonto? ¿Quién dijo que Sansón no tenía un pelo de tonto? ¿Quién cerró la ventana? Yo Pero mi amor, ¿qué no sabes que no hay cosa más sana que dormir con las ventanas abiertas? Uy, si muy sano Hasta que te mueras de pulmonía Solamente se mueren los débiles los que no hacen ejercicio ¡Cierra esa ventana, por favor! Que no ves que hace mucho frío allá afuera ¿Y tú crees que cerrando la ventana dejará de hacer frío allá afuera? Pues sí, pero entonces el frío ya se afuera No, mi amor, se queda abierta No tardo No me tardé Y aquí está ya nuestra lección de gimnasia para el club de madrugadores ¿Listos? Sí Vamos a ver Piernas abiertas Brazos extendidos Y ahora Tocar el pie izquierdo con la mano derecha Con la mano derecha Ay, perdón No hay de qué Y dice Uno, dos, y tres, y cuatro Y Uno, dos, tres, cuatro Y Uno, dos, tres, y cuatro Y Uno, dos, tres, cuatro Y Cuatro, tres, dos, uno Uno, dos, cuatro Estás fumando ¿En qué me lo notaste? Pero mi amor, no sabes que no hay nada más pernicioso que fumar ¿Pero entonces qué quieres que haga mientras tanto? Pues vuélvete a dormir Y si te molesta el ruido, pues total, apago el radio y se acabó Espere, yo opino No, nada No tiene importancia Si de todas maneras ya se me espantó el sueño ¿Por qué no haces gimnasia? No hay nada más sano que hacer gimnasia todos los días Ya lo sabía Pero si me lo has venido diciendo como veinte veces al día desde que nos casamos Espera, ¿a dónde vas? A la cocina, a ver si encuentro algo de comer ¡No! ¿No sabes que no hay nada más pernicioso que comer por comer? ¡Yo basta! ¡Yo basta! ¡Me despiertas a las cinco de la mañana! ¡No me dejas fumar! ¡No me dejas comer! ¡Me obligas a que te veas en gimnasia todas las veinticuatro horas del día! ¡Ay, yo no te soporto! ¿No sabes que gritar es malo para la garganta? ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá consolarme? ¡Yo! ¡El Chapulín colorado! ¡No hay nada más sano que esto! ¡Ay, al otro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Ves que quiero llegar a ser el hombre más fuerte del mundo? ¿Con ese cuerpo de mochila de conscripto? Usted dirá lo que quiera Chapulín, pero yo estoy en forma En forma de mochila de conscripto ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Uy, pero me estás haciendo la vida de cuadritos! ¡Con decirle que a veces... ¡Calma, calma, calma! ¡Que no panda el cúnico! ¡Esto lo arreglo yo! ¡Mira! Es verdad que eso de hacer ejercicio es una cosa muy sana Decía... Es verdad que eso de... Que eso de hacer... Que eso de hacer... Que eso de hacer... Que eso... Que eso... Que eso... ¡Ya! ¡Basta! ¿Me vas a escuchar, sí o no? Es que te estoy escuchando, Chapulín Bien... Decía que es verdad que eso de hacer ejercicio es la cosa más sana del mundo Pero de ahí... A llegar a convertirte en el hombre más fuerte del universo... Faltan como 500... Está en el baño ¿Qué está haciendo? No me respondas ¿Pero cómo se les ocurre tener la ventana abierta con el frío que está haciendo? Pues mi marido dice que las ventanas abiertas son muy sanas Pues sí debe serlo porque jamás he sabido que a una ventana le dé pulmonía Pero a la gente sí, de manera que voy a cerrar ¡Ay, qué buena idea! 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 ¿Te puedo ayudar en algo? ¡Ah, sí! ¡Sí, mira! ¡Ven! A ver... ¿Tú le detienes acá? Mientras yo cierro la otra ¡Sale y va! ¡Está ocupado! ¡Ah, ya sí! ¡Espera! Y ahora sí podemos cerrar la ventana ¡Pues sí, Chapulín! ¡Ah! Bueno, pero quedó solucionado el problema ¡Ah, ya sí! Perdóname, Chapulín, pero es mi hora de hacer pesas. ¿Tú no haces pesas? No, yo prefiero comprarlas ya hechas. No te entiendo. Y luego dicen que mente sana en cuerpos dados. Pues sigo sin entender. No, no sé. Yo me refería a que si eres capaz de levantar estas pesas. Eso lo puede hacer cualquier idiota. ¿Tú, por ejemplo? Yo no hago cosas inútiles. Es que no son cosas inútiles. Levantando estas pesas puedo llegar a ser tan fuerte como un toro de las pampas. ¿De las pompas? No, Chapulín, lo que pasa es que tú no eres capaz de levantarla. Me canso de levantarla. Pues a ver, levántala. Me canso de levantarla. ¿Y por qué no la levantas? ¿Por qué no me quiero cansar? Lo que pasa es que no puedes. ¿Que no puedo? Hazte a un lado. Sí, la levanto. Pues eso es lo que quiero ver. Sí, la levanto. Por eso. Ve. Sí, la levanto. ¡Pero ya! Lo aprovechan de mi nobleza. Ahora sí, hagan seguro. ¿Por qué no quería levantarla? No, Chapulín. Así nunca vas a llegar a ser el hombre más fuerte del mundo. No, ni quiero. ¿Que no sabes lo que le pasó a Sansón? ¿A quién? A Sansón. El hombre más fuerte que ha existido en toda la historia de la humanidad. Pues no, no supe. ¿Qué le pasó? Te voy a contar. Los filisteos formaban una tribu que había decidido acabar con Sansón antes de que éste acabara con los filisteos. Pero si Sansón tenía más fuerza que todos los hombres, los filisteos contaban con una fuerza superior. La mujer. ¿Puedes retirarte? ¿Estás arreglando mucho, Dalila? ¿Acaso esperas a alguien importante? Tú lo has dicho. Muy importante. Espero la visita de Sansón. ¿Qué es el tal Sansón? ¿No es el que dicen que es el hombre más fuerte del mundo? Exacto. ¿Cuentan que con una quijada de burro mató a más de mil filatelistas? Nosotros no somos filatelistas, somos filisteos. Eso. Bueno, sería cosa de comprobar si es verdad que es tan fuerte como dicen. Bueno, pues ahí lo tienes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!